Bueno, estamos llegando ya a la Feria del Gran Balúm, que ocupa varias cuadras de la zona. La Feria solía armarse todos los fines de semana, pero por cuestiones de pandemia, ahora se arma solamente cada cuatro domingos. Hoy domingo, bueno, vamos a recorrer un poco. Fíjense que acá sí hay productos y mercadería nueva. La Feria del Gran Balúm La Feria tradicional en la ciudad de Torino está ya hace varios años, muchos puestos de artesanos y anticuarios, como por ejemplo estos que vamos a ver enseguida. La Feria del Gran Balúm Bueno, en estos lugares también hay talleres de restauración de cuadros, por ejemplo acá, talleres de pintura. Es toda una zona de negocios vintage, anticuarios. Bueno, hicimos un parate de la caminata que nos dimos hoy. Bueno, estamos haciendo una meriendita. Sabi está comiendo. Ah, mostrale lo que nos compramos. No hay más. Bueno, no hay más. Son como unas patulitas, podríamos decir, a la vez. Son como unos triangulitos. Rellenos de chocolate. Rellenos de chocolate. Pueden ser también rellenos con crema de pistachos. Muy ricas. Y esa panadería en particular es bien barata. Así que compramos también 8 pincetas a 1€. Buen provecho, Sabi. Cabi, ¿qué estás haciendo? Miren lo que estamos viendo. Un relato del partido en italiano. Bravo, bravo. Es muy parecido también a la calle Defensa en Buenos Aires. Es bastante pintoresca. Hay muchos restaurantes, muchos bares. Es muy clásico. Los italianos aprovechan para venir los fines de semana, hacer un recorrido, ver un poco los anticuarios y tomarse el aperitivo. Comer. Comer. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? ¿De Argentina? ¿Ustedes? De México. ¿Cómo están? De México. ¿Cómo están? De Buenos Aires. ¿Hace mucho que están acá? De México. ¿Cómo están acá? ¿Cómo están allá? ¿Cómo están allá? ¿Cómo están allá? ¿Cómo están allá? No. Porque yo estoy hace dos años. ¿Cómo estás? Como está en español. Yo hace dos años que estoy acá y todavía me sigue constantemente. ¿Qué pasa? Estoy filmando, ¿eh? te paso después mi canal de youtube ok, chao, gracias, hasta luego bueno, acá hay un restaurante en el medio de un jardín podemos ir dentro de un patio a la gente almorzan y esto es un patio fíjense, un cortile como le llaman y evidentemente también arman puestos de feria pero si ven bien, en realidad es un patio allá están las personas, los edificios, las habitaciones y allá va a aportar la gente almorzando bueno, acá como en todo puesto de anticuario también hay libros como este por ejemplo, de la Amazonaría en el Piemonte y este es un clásico que tendríamos que comprar para aprender modales en la mesa cómo comportarse en la vida cotidiana es un libro que te enseña los modales para comer, sentarte a la mesa cómo comportarte, cómo recibir a la gente, cómo servir la mesa cómo tratar a tu marido bueno, eso no lo sé, pero la verdad que será muy importante el galateo y y y y y y y Música